El accidente de tránsito que tuvo como víctima fatal a un pequeño niño de un año ocho meses se registró sobre la calle Nuestra Señora Cacir Pacaraí de Villa Elisa en la mañana de este martes. Como se ve en el vídeo el pequeño salía de la guardería en compañía de su madre y antes de subir al automóvil emprendió una corrida saliendo al paso de un repartidor de lácteos que se lo llevó fatalmente por delante. El Ministerio Público investiga el caso y por de pronto ordenó la libertad de Gustavo Fabián Escobar, conductor de la camioneta. Tuvimos la oportunidad de acceder a cámaras de seguridad del mismo local donde asistía este niño en la guardería y esas imágenes son relevantes para nosotros para conocer las circunstancias acaecidas. ¿Qué determinación van a tomar con el conductor del vehículo? Tengo entendido que él quedó en carácter de demorado hasta prestar declaración, ¿no? Sí, a estas horas esta fiscalía está formalizando su declaración. Él ha asistido por una abogada de su confianza y ya terminada su declaración ya tenemos una declaración preliminar, ya la realizamos. Ahora estamos formalizando por escrito y la agencia fiscal a mi cargo está decidiendo otorgarle su libertad y que la investigación él pueda proseguirla accediendo a todas las actuaciones ya en libertad. Según informes, la Municipalidad de Villaliza colocará más reductores de velocidad en la zona donde se registró el mortal percance.